¿Cómo están? Que el señor les bendiga. Somos la asociación Ayudando al Criado de Libertad y sus Familias y estamos con una entrevista con los funcionarios y personeros de la empresa de servicios públicos de Heredia. ¿Cómo están? Que el señor les bendiga. Mi nombre es Rafael Ángel García, presidente de la asociación. ¿Con quién tengo el gusto y el cargo que desempeña? Igualmente, don Rafael, un gusto. Mi nombre es Daniel Vargas. Soy el encargado de desarrollo de negocios para la marca Ayud de la empresa de servicios públicos de Heredia. Muchas gracias. Por mi parte, soy Christopher Camacho del área de comunicación y mercadeo de la empresa de servicios públicos de Heredia. Don Rafael, mi nombre es Gabriel Dalolio. Soy el encargado del proyecto y del servicio y soy del área de implementación de soluciones y servicios de la SQH. Buenas tardes, don Rafael. Mi nombre es Guillermo Meléndez. Soy uno de los especialistas técnicos del servicio de monitoreo electrónico en el plazo de servicios públicos de Heredia. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Esta reunión y esta entrevista la estamos haciendo para aclarar, ¿verdad? Algunas dudas que tiene la ciudadanía costarricense con respecto al servicio que ustedes le dieron al Estado costarricense, ¿verdad? Y que salió, pues, del bolsillo de todos los costarricenses y que, aparte de eso, ¿verdad? Ahora el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, quiere, pues, hacerle ver a la ciudadanía como que la que falló y que falló, fue la empresa de servicios públicos, ¿verdad? La que no quiso renovar el contrato, la que no presentó ninguna oferta, que ellos creían que la mejor opción era Raxa y que era Raxa la única empresa que quería ayudar al país. Después de que ustedes han ayudado al país desde el 2017, tengo entendido que empezó esto con el gobierno costarricense. ¿Me pueden explicar? Sí, correcto. Muchas gracias por el espacio. Sí, el objetivo nuestro es vindicar o aclarar esto para limpiar el nombre de la empresa. Es el único objetivo que tenemos. Y sí, como bien lo menciona don Rafael, al parecer el gobierno en general o ha estado mal informado o mal asesorado, presidente también, por las conferencias de prensa que ha brindado, porque los datos que ha dado son sumamente imprecisos. Se habla, por ejemplo, de que la empresa no quiso continuar y esto no es cierto. De hecho, el Ministerio de Justicia y Paz nos convocó a una reunión para preguntarnos si estábamos nosotros anuentes a continuar con una contratación por urgencia, apoyándolo. Yo mismo estuve ahí presente en esa sesión y nuestra respuesta fue 100% positiva desde el primer instante. Nos hemos mostrado anuentes. Ellos nos pidieron una rebaja del precio que nosotros accedimos a brindar bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Se dice que el precio eran 17 dólares, pero eso no es cierto. El precio era 10.3 dólares. ¿Por qué? Porque sí, al inicio de la contratación, esto vale la pena aclararlo, el precio por día por dispositivo eran 17 dólares. Sin embargo, la cantidad solicitada por el Ministerio en su momento eran 200 dispositivos. ¿Había posibilidad de crecer? Sí, pero era un plan piloto para comenzar y echar a andar esta iniciativa que por ley se había instaurado acá en el país. En el país, previo a la contratación del Ministerio hacia la SPH, hubo un concurso internacional que promovió el BCIE, en donde el precio ofertado por las compañías, el menor precio, fue alrededor de los 30 dólares por día. Más bien, la empresa Servicios Públicos de Heredia, en su momento, logró bajar ese precio de 30 dólares diarios a 17 dólares. ¿Qué pasa con el tiempo? Que el servicio creció, la demanda aumentó. Es muy importante explicarle a los costarricenses cómo es que funciona este mecanismo. Quien indica que una persona va a utilizar esta medida son los jueces penales. Ellos son los que determinan, posterior a un juicio, de que una persona va a utilizar este tipo de medidas. El Ministerio de Justicia no es quien determina quién lo usa y quién no, sino son los jueces penales. El Ministerio había previsto un inicio con 200 dispositivos. ¿Qué pasa? Que durante, con el paso del tiempo, los jueces comenzaron a utilizar cada vez más y más la medida y la población llegó a crecer a más de 1.800 beneficiarios de este sistema. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pero, en el 2020, cuando nosotros hicimos un cambio de tecnología por una tecnología inglesa de altísima calidad, probada en un montón de países, rebajamos el precio de 17 a 10.3. Entonces, no es tal cual como dice el gobierno de que hay un ahorro del 50%, porque incluso en este mismo concurso, en el que fue adjudicado RAXA por el precio de 5.99 dólares, la empresa de servicios públicos de Heredia, conociendo cuál es la demanda del servicio y todos sus pormenores, ofertó 7.23 dólares. Quiere decir que la diferencia diaria son un poco más de 600 colones por día. Y no la mitad del precio, ¿verdad? Claro, para que me quede este punto claro a todos los costarricenses, ustedes ofrecieron un monto menor que RAXA. No. Que RAXA era 8.5. No, mira, sí. Esto es en la contratación por emergencia, creo que fue 9 puntos y algo, pero eso es aparte. Y te voy a explicar esto de la contratación por urgencia. El ministerio nos solicita a nosotros, sí, teníamos anuencia de participar en una contratación por urgencia, mientras se daba la adjudicación en firme de la licitación internacional que estaba en marcha. Nosotros respondimos que sí, desde el primer momento, que sí estábamos totalmente anuentes a ayudarles. Ellos nos pidieron una rebaja del precio, pero el ministerio no nos dio ninguna certeza del plazo que iba a tener la contratación. Quiere decir que una vez firmada la contratación por urgencia, el día después se podía finalizar. Un mes después se podía finalizar. O sea, dos meses después se podía finalizar. No había certeza del plazo, sino que se establecería que en el momento en que se implementaba, en el momento en que se implementaba la nueva tecnología, en ese momento iba a finalizar el contrato. Entonces, como no había certeza del plazo y la empresa de servicios públicos tenía que incurrir en diversas inversiones en compra de dispositivos para mantener el stock de inventario y poder mantener los tiempos de compromiso de entrega de los dispositivos y las operaciones en marcha, nosotros establecimos un descuento en función del tiempo en que pudiera darse ese servicio. El ministerio no respondió que iba a realizar esta contratación con urgencia con nosotros y más bien nos dimos cuenta en la conferencia de prensa del presidente que había sido seleccionada la otra compañía. Qué importante, qué importante esta aclaración porque el ministro de Justicia y Paz ayer en declaraciones a la prensa indicó que la única empresa que quería ayudar al país era Raxa y vemos que no. No, no es cierto, no es cierto. Ustedes siempre quisieron estar anuentes, ayudar al país, como lo han venido haciendo todo este tiempo y fue el ministerio de Justicia más bien como la que asesoró mal al Estado costarricense, en este caso al presidente y al gabinete, para que ustedes no continuaran dando el servicio o que no continuaran con este contrato de emergencia. Es correcto. De hecho, me encantaría, Rafa, aprovechar la oportunidad para aclararle a toda la ciudadanía algo que es muy importante, porque en la conferencia de prensa se dijo que se dio a entender que nosotros queríamos hacer una contratación, entre comillas, de acallelos. Vea, eso es falso, totalmente. Esto es completamente falso y categóricamente lo digo porque yo estaba en esa reunión. Lo que se le indicó al ministerio era que se quería... ¿En el ministerio de Justicia con quiénes se reunieron ustedes? Con el ministro Exlein, la viceministra, ahorita doña Carolina, y estaban otros personeros del ministerio, y en esa reunión nuestro asesor legal externo le indicó y sugirió a la administración que los documentos de la propuesta nuestra fueran confidenciales, no la contratación, sino por un tema de proteger el secreto industrial en lo relacionado a la tecnología y al funcionamiento de la tecnología que nosotros ofrecemos. O sea, en ningún momento se dijo que las cosas se hicieran de acallelos. Incluso, fue tal el malentendido que pocos días después nos llamó el ministro a una reunión en su despacho para consultarnos de que si nosotros estábamos dispuestos a hacerlo públicamente. Nosotros le dijimos, por supuesto, es que en ningún momento hemos dicho que la contratación no sea pública. De hecho, desde el momento en que se hace a través del SICOP, que es el mecanismo establecido por la ley, la contratación es pública. Lo que nuestro asesor legal sugirió fue que los documentos de nuestra propuesta fueran confidenciales, lo cual es muy diferente. ¿Por qué? Porque no queríamos que las personas maliciosas se enteraran del funcionamiento de la tecnología, ¿verdad? Y yo creo que eso se entiende. Son cosas que deben ser restringidas. ¿Por qué? Porque hay gente maliciosa que, así como en los temas de las computadoras intentan hackear y hacer cosas con este tipo de tecnologías, no son infaliles. Nuestra tecnología, estamos convencidos que es de las más seguras que hay. Y estoy seguro que dentro del concurso público que hubo, también existían tecnologías muy buenas. Sin embargo... La tecnología que ofrece servicios públicos de heredia, no solo al país, sino en Latinoamérica, porque es una empresa reconocida, ¿verdad? Que ha servido a Latinoamérica durante muchos años. ¿Usted me puede garantizar que es tecnología de primer mundo? 100%. Es una tecnología británica. La compañía se llama Budi, cualquiera la puede buscar, ¿verdad? En internet. Y es una tecnología de primer nivel. Incluso el personal del ministerio y anteriores administraciones, y también el personal operativo y técnico, ha estado sumamente satisfecho con esta tecnología. De hecho, yo no sé si lo notaste, pero durante todo el tiempo que tuvimos la tecnología de Budi, el tema de brazaletes dejó de ser noticia. ¿Por qué crees que dejó de ser noticia? Porque está funcionando perfectamente. Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Paz, a través del despacho ministerial, le indicaba a la ciudadanía y a la prensa que era culpa de las empresas de servicios públicos de heredia que los dispositivos no funcionaran, que no sirvieran. Y veíamos que eso le tocaba al ministerio, poder informar cuando un dispositivo estaba dañado o no estaba funcionando, o no estaba cargando. Sí, correcto. El rol de nuestra empresa, y hoy en día, RACTA, y junto con sus consorciados, es de brindar a la tecnología. La función de hacer el monitoreo en tiempo real y hacer el seguimiento de las personas y toda la operación es algo que corresponde al Ministerio de Justicia, no a la empresa que brinda la tecnología. ¿Y qué pasaba cuando el Ministerio de Justicia les decía a ustedes que había un dispositivo que tenía 12 meses o dos años de estar desconectado y ustedes no lo sabían porque ellos no se lo habían informado? Sí, exacto. Nosotros probemos la plataforma. Si hay una persona que, por decirlo así, violenta el dispositivo, por distintos motivos, digamos, con alguna cierre o lo que sea, o algún elemento de fuerza bruta, lo rompe, el dispositivo lanza alertas a la plataforma. Así es como funciona esto. Y de inmediato se debe reaccionar. Si quienes están monitoreando no ejercen las acciones que corresponden ante las alertas del sistema, nosotros como empresa estamos impedidos de hacer cualquier maniobra. Es preocupante esto para esta ONG y para los ciudadanos costarricenses porque el Ministerio de Justicia, a través de monitoreo electrónico, es el encargado de dar la alerta cuando un dispositivo se apaga. ¿Cómo puede ser posible que hayan privados de libertad que tienen ocho meses con el dispositivo desconectado y que no lo informaran o que hubiera una despreocupación generalizada por monitoreo electrónico y que quisieran echarle la culpa a ustedes como empresa? ¿Verdad? Porque eso sucedió mucho con los medios de comunicación. De hecho, en muchas entrevistas que yo hice, todos concordaban con lo mismo, que el Ministerio de Justicia decía que era el mal servicio que ustedes daban. Yo hice una investigación de lo que es la empresa Servicios Públicos de Heredia y la comparé con la nueva empresa que contrató Raxa, que es una empresa brasileña, que ahí me pasaron algunos things y yo estuve haciendo una investigación donde la tecnología de esta empresa brasileña y los dispositivos son como de menos calidad, porque yo vi un dispositivo nuevo que conectó a la empresa Raxa y es más liviano, como más desechable, con cables para conectar a cargarlos. Los dispositivos que ustedes daban no tenían cables. Sí, de hecho, es muy interesante eso que comentas porque sí es cierto esto de que están utilizando cables, incluso eso es un incumplimiento al mismo cartel de licitación que ellos estaban pidiendo y a las condiciones de calidad que estaban solicitando. En un comunicado de prensa se decía al gobierno que nosotros no cumplíamos, ¿verdad? Y eso que decían no era cierto porque hay un dispositivo que se llama el BICOM, que es un auxiliar que se coloca en las casas cuando la persona tiene una sentencia que comúnmente llamamos casa por cárcel, ¿verdad? Y en ningún momento tuvimos nosotros ningún reporte de daño a ese dispositivo por lo que se nos achacaba, que era que no cumplía con la norma de IP68 contra polvo y agua. En ningún momento, en todo el tiempo que estuvimos superando, el dispositivo presentó fallas por ese motivo, ¿verdad? Los BICOM. Y no solo eso, no solo eso, sino que hoy en día se encuentran 100% certificados con esa norma. Sin embargo, cables como los que usted menciona y mecanismos de carga, además de que limitan la movilidad del individuo, son fácilmente vulnerables. ¿Verdad? Un cable usted lo mete en agua y pues se daña, etcétera, etcétera. No son los mecanismos ideales. Uno espera que se contratan uno espera como costarricense que si contratan una empresa porque supuestamente, entre comillas, la otra no va a haber a talla, uno espera un servicio mejor y aparatos de mayor calidad, pero estos aparatos no pesan nada, son casi desechables y se conectan con cables. Entonces, vemos que más bien hubo un retroceso en el aparato electrónico, en el dispositivo electrónico, al terminar el contrato del Estado con ustedes. Tecnológicamente, eso que estás diciendo es 100% cierto. O sea, y es importante decir de que la SPH no dejó el servicio votado, simplemente lo que sucedió fue que finalizó el contrato. Entonces, al no existir un contrato y una medida legal que nos faculte a nosotros para brindar el servicio, estamos impedidos de continuar brindándolo, ¿verdad? Cuando se termina un contrato, simplemente tienes que dejar de prestar ese servicio y eso fue lo que sucedió. en ningún momento nosotros dejamos votado al país, ni el servicio, ni mucho menos, ¿verdad? Simplemente se nos informó de que... Ustedes como empresa, ustedes como empresa desconectaron el servicio porque ya no se iba a pagar más. No se pidan los servicios y no había un pago y eso lo entendemos todos, ¿verdad? Más que si no hay un pago, don Rafael, es que no había un contrato. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, si no hay un contrato, entonces, hasta más bien, hasta ilegal puede ser que yo deje ese servicio porque no existe nada que me faculte como prestatario de esa tecnología. Por supuesto, el miércoles a las 11 y 59 se terminó el contrato del Estado con la empresa de servicios públicos de Heredia y se desconectaron más de 1,834 dispositivos electrónicos, ¿verdad? Que hasta la fecha hay más de 1,000 desconectados porque no se ha podido cambiar todos y los pocos que se han cambiado están fallando, no cargan y se apagan. Entonces, vemos aquí las dos caras de la moneda, vemos realmente con qué intención quiso ocultar la verdadera información el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Al indicar que ustedes querían hacer algo por debajo de la mesa, lo cual había sido una reunión transparente con el Ministro de Justicia en su despacho, ¿verdad? Y ustedes se lo comunicaron y ustedes le dijeron queremos hacerlo público, pueden hacerlo público porque esto es transparente, ¿verdad? Sí, señor, así es. Sin embargo, no se dio así, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta que no se iban a contratar más por una conferencia de prensa del Presidente de la República, don Rodrigo Chávez, donde prácticamente ahí les dice ustedes no van a continuar más y hemos contratado a tal empresa. Nosotros tenemos una gran preocupación. Cuando ustedes ingresaron con los dispositivos electrónicos al país, con los contratos en el 2017, ¿cuántos privados directas estaban bajo beneficio en el 2017? Fue una población que fue creciendo paulatinamente, ¿verdad? Nosotros finalizamos 2017, si no me equivoco, te pido perdón si me equivoco, pero con alrededor de 600 dispositivos conectados. De hecho, nosotros comenzamos con esta tecnología brasileña que actualmente tiene Raxa, posiblemente haya sufrido algunas mejoras, de eso no tenemos ninguna duda, pero por lo que hemos visto en noticias en otros países, esta misma tecnología brasileña fue desechado, finalizado sus contratos por el mismo motivo que nosotros cambiamos la tecnología. Claro, y pasó en San Pablo, en Brasil, donde la alcaldía no renovó el contrato. Exacto, y en otras localidades, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros decidimos hacer una mejora tecnológica y cambiar estos dispositivos? Primero, porque en un principio, esto es muy importante que lo tengamos muy claro, en un principio, el objetivo de esta tecnología o la población objetivo de esta tecnología eran personas con cierto tipo de perfil, ¿verdad? por llamarlo de alguna forma que no se despertó en el tema de bajo riesgo o como un perfil que les permitía entrar en un régimen de confianza. Sin embargo, como la ley no limita a los jueces penales de dar esta medida a cualquier tipo de persona sin importar su perfil, eso fue lo que comenzó a suceder. Entonces, empezaron a darle el beneficio a personas de todos los tipos de perfiles, usted podrá imaginar. Vamos a explicar al costarricense que no sabe qué es el perfil. Bueno, hay muchos privados de libertad que tienen diferentes perfiles, algunos son delincuentes comunes, otros son delincuentes habituales, otros son criminales, ¿verdad? La delincuencia y la criminalidad son dos ramas totalmente aparte y los perfiles del privado de libertad, tal vez es un privado de libertad que fue condenado a tres años y cuatro meses por robarse un celular, pero también se le daba la concesión del beneficio a un privado de libertad que estaba por un delito más gravoso como un crimen, ¿verdad? Y pasaba también a monitoreo electrónico. Correcto, entonces, ¿qué fue lo que empezó, qué fue lo que sucedía, don Rafael, que empezaron a violentar los dispositivos con mucha facilidad, ¿verdad? Porque una persona que recibe este beneficio en teoría debería estar agradecido, ¿verdad? De poder tener cierto, de no estar en prisión, pues. pero lo que sucedía era que se empezaban a vulnerar, había algunos beneficiarios que movían la correa y generaba falsos positivos, había personas que incluso se la zapaban, que la cortaban con tijera, hasta como de la escuela, y entonces el ministerio y nosotros nos dimos cuenta de que por el tipo de perfiles que estaban sucediendo no era la tecnología idónea, además de que se calentaban mucho y en algunos casos provocaban heridas a los beneficiarios, son temas graves, tenían muchos problemas de comunicación a nivel de GPS y de transmisión porque también ese es otro tema que muchas veces los jueces dan la sentencia a una persona sin antes hacer un estudio de si en realidad se le puede dar o no, ¿a qué me refiero? A que todos estos sistemas funcionan a través de las redes celulares, y si no hay señal en Talamanca, en la frontera o en cualquier otro lugar, pues por más dispositivo que tenga no se puede monitorear, ¿verdad? Entonces, no solo por esa razón, sino por fallas del mismo dispositivo, sí comenzaron a dar muchísimos problemas para poder dar la ubicación de las personas en tiempo real, que esa es la función de la medida y esa es la idea de que el país invierta en este tipo de dispositivos, ¿verdad? Sabemos que que el señor ministro hoy decía de que aunque los dispositivos no estaban funcionando, estaban dando seguimiento, bueno, pero la ley lo que prevé es que este tipo de dispositivos existan para que funcionen, no para que no funcionen, no para que no emitan en tiempo real las ubicaciones, ¿verdad? y se le pueda dar la tranquilidad a la ciudadanía de su seguridad y no solo eso, sino también a los beneficiarios de que es una medida efectiva. Claro, yo siento y abiertamente lo he dicho en mis redes sociales y en las redes sociales de la asociación Ayudando al Pior y a las tres familias que la ciudadanía en general colapsó, entró en pánico desde que se dieron cuenta que habían mil ochocientos treinta y cuatro dispositivos desconectados. El ministro de Justicia y Paz que era el campus minimiza que no importa que estén desconectados o que ahí siempre van a estar siendo monitoreados, son cosas que son graves, ¿verdad? Muy graves que el ministro de Justicia minimiza. Siento que más bien el país perdió una gran empresa como lo de Servicios Públicos de Heredia porque venía dando un servicio excelente durante mucho tiempo, no es una empresa que veníamos conociendo, es una empresa que está trabajando con el Estado desde dos mil diecisiete y que continuamente pues este de un servicio que para nosotros, ¿verdad? Siempre el ministerio de Justicia achacaba que los dispositivos no servían a la empresa de Servicios Públicos de Heredia pero vemos que no era así, no era responsabilidad de ustedes este no darse cuenta si un dispositivo estaba apagado o estaba funcionando o simplemente no cargaba, era responsabilidad de monitoreo electrónico y es responsabilidad de monitoreo electrónico informarlo a la empresa para que vaya y cambie el dispositivo pero si ustedes no lo saben ¿cómo lo van a cambiar? Incluso nosotros no somos, incluso la empresa ni siquiera se encarga de cambiar el dispositivo, es la misma policía penitenciaria. Nosotros lo que hacíamos muchas veces es que cuando ellos detectaban un problema íbamos a cualquier lugar del país a hacer un estudio de campo. De hecho, don Guillermo muchísimas veces fue a ese tipo de giras para poder identificar las causas por las cuales estaba dando alguna problemática la comunicación o cualquiera que sea el tema que es una parte se hacía inmediatamente y se asistía a la persona y se le arreglaba el problema lo que no está pasando hoy con la empresa Raxa, ¿verdad? Entonces, y uno ve la decadencia de un servicio a otro y uno dice el país como que perdió al no seguir con el contrato con la empresa de servicios públicos de Heredia. Algo muy importante que todos los costarricenses se preguntan si cuando ustedes ingresaron en el 2017 habían 600 y resto de positivos electrónicos al día de hoy cuando terminaron el contrato habían más de 1800 y cada año fue creciendo más. Entonces, si para ustedes fue difícil hacer la migración en el 2017 ¿verdad? Con las nuevas tecnologías ahora pues iba a ser más difícil porque eran 1800 casi 2000 personas con los dispositivos. Esa migración lleva su tiempo lleva su espacio lleva su atención no se va a hacer en 15 días como dice el ministro a los medios de comunicación. De hecho, cuando nosotros hicimos la migración hubieron dos migraciones una de la tecnología de Synergy que es la actual Agiosatis una tecnología suiza que el ministerio nos pidió un dispositivo mucho más robusto y luego hicimos un cambio en el 2020 hacia esta tecnología de UDI que es la tecnología inglesa que fue la que encontramos que funcionaba y se adaptaba de mejor manera al entorno costarricense. En el 2020 la cantidad de personas monitoreadas era muy similar a la actual. El crecimiento de 2020 en la actualidad no ha sido muchísimo y tal vez Gabriel nos pueda explicar un poco más pero en cuestión de 15 días nosotros junto tocó el ministerio porque obviamente el ministerio es clave y sus funcionarios realizaron una extraordinaria labor en su momento hicimos un equipo y una sinergia muy buena y en cuestión de prácticamente 15 días realizamos la migración de 1800 dispositivos por eso ustedes se prepararon ustedes antes de hacer la migración se preparaban Sí, sí, por supuesto y no solo eso sino es que hay un conocimiento técnico logístico de fondo de cómo hacer esto y por eso nos extrañaba mucho que como en conferencia de prensa se dijo que iban a estar listos al 8 de marzo porque ellos lo dijeron ¿verdad? Tanto los compañeros de Rolta como el presidente que todo iba a estar listo y resulta que llegó el 8 y no había nada listo entonces es un tema bastante preocupante ¿verdad? Y lo más preocupante lo más preocupante no había nada y cuando vieron nunca hicieron pruebas y servían con los dispositivos nada más llamaron a los privados y los pusieron y váyase para su casa y cuando se daban cuenta tenían 3, 4 días de no funcionar Ese es un tema ese tema que apuntas es fundamental porque en cualquier licitación internacional de este tipo las pruebas son fundamentales Y no la hizo Raxa la empresa Raxa no hizo ningún tipo de prueba El ministerio no solicitó pruebas a ninguna de las empresas que participaron o sea hay tecnologías muy competentes no solo la nuestra y era indispensable poder realizar pruebas ¿por qué? porque en un proyecto tan delicado donde está en juego la seguridad nacional Don Rafael usted no puede solo creerle al papel Cuando usted me dice a mí cuando usted me dice a mí que el ministerio de justicia no solicitó pruebas usted me está hablando de ahorita del ministro de justicia ayer al campus ellos no solicitaron pruebas a ninguna empresa por haciendo la solicitación a ninguna dentro del proceso de alimentación internacional como parte del proceso no hubo no se solicitó ninguna prueba para garantizar que lo que decían los papeles fuera cierto que como dice el dicho el papel aguanta todo lo que le ponen y en un proyecto tan delicado es fundamental poder realizar pruebas de todas las tecnologías participantes porque en un proyecto donde está en juego la seguridad nacional no se puede tomar como único criterio el precio porque como sabemos del dicho popular lo barato sale caro claro en esta ocasión en esta ocasión vemos que salió carísimo porque aún iniciando con este proceso la empresa Raxa nos dimos cuenta que bueno no hicieron pruebas porque no no lo solicitó así en la solicitación verdad el ministerio de justicia y paz estamos con la empresa de servicios públicos de heredia con sus funcionarios aclarando algunas cosas con respecto a la solicitación que terminó contrato con el gobierno el miércoles de la semana antepasada y también verdad lo que ha pasado con los dispositivos electrónicos algo gravísimo es que un ministro a cargo de una cartera tan importante como el ministerio de justicia y paz que debe todas las cárceles del país y que está a cargo verdad la seguridad del ciudadano costarricense no solicitara o no exigiera como algo contundente una prueba a cada empresa de lo que ponía en el papel y no fuese cierto o sea el ministro sale diciendo en televisión que la única empresa que quiso ayudar al país fue Raxa y que bajó los costos a un 80% lo barato sale caro lo acabamos de decir de que sirvió bajar a un 50% los costos si vemos ahora que los dispositivos electrónicos nunca fueron probados que la tecnología no fue probada y que ahora están dando serios fallos donde dejan al descubierto un descontrol verdad total por parte del ministerio es importantísimo nada más aclarar que eso que se rebajó al 50% tampoco fue cierto por lo que te explicaba al inicio porque es correcto vuelvemos a explicar ese punto para que el costarricense refrescarle la memoria es totalmente falso que los costos bajaron al 50% porque la diferencia era como 600 colones vamos a escuchar al personero de la empresa de servicios públicos cualquier persona puede entrar al sistema y ver los precios de oferta puede ver que lo que yo estoy diciendo es una mentira nuestra oferta fue por 7 puntos de hecho aquí lo estoy viendo 7.23 dólares la oferta de la empresa y su consorcio 5.99 incluso hubieron dos ofertas todavía más baratas una por 5.25 y otra por 5.45 el punto que quiero referirme es que es mentira una mentira total decir que se está rebajando el precio de 17 dólares ¿verdad? a 5.99 eso es total mentira ¿por qué? porque hay que comparar peras con peras y si comparamos el último proceso de la licitación el precio de nuestra empresa fue 7.23 no 17 dólares que importante que importante realmente a mí me queda un gran sinsabor en la boca de escuchar un ministro de la república mentirle a la prensa mentirle a los ciudadanos indicándole que la empresa Raxa con el contrato que firmó con el estado se ahorraron el 50% cuando eso es totalmente falso ¿verdad? y vemos aquí las cifras que nos está dando la empresa de servicios públicos de heredia no sé si ustedes como empresa quieren referirse en un tema en específico que usted crea que como empresa los ha estado perjudicando que como empresa se ha ensuciado el buen nombre de la empresa de servicios públicos de heredia por parte de las declaraciones del estado y por parte de las declaraciones del ministerio de justicia de la prensa muchas gracias don Rafael de hecho el único objetivo de esta plática para nosotros es eso de verdad que de todo corazón le decíamos por el bien de nosotros mismos y de todos los costarricenses el mayor de los éxitos al ministerio de justicia y paz donde tenemos grandes compañeros del sector público y por supuesto la empresa Raxa también el único objetivo que nosotros tenemos es limpiar el nombre de la empresa porque se ha dado a entender que fue una empresa que quería hacer las cosas a escondidas ya explicamos por qué eso es totalmente una mentira que se está rebajando el precio a más del 50% otra gran mentira que nosotros no quisimos ayudar al país una total mentira muchas veces lo hemos ayudado verdad incluso por cuenta y costo propio sustituimos la tecnología dos veces ¿por qué? porque esto es un tema de irse adaptando a las necesidades del proyecto no es lo mismo la visión que está al principio a la realidad con la que terminamos entonces hubo una evolución tecnológica y todos los costos de esas sustituciones de tecnología que son costos onerosísimos los asumió la empresa sin cobrarle un solo 5 más al país eso es muy importante de aclararlo y no solo eso sino que la calidad el equipo humano la experticia la técnica que se logró desarrollar durante todo ese tiempo podemos decir que es única en la región y por supuesto no solo nuestra sino también del ministerio que lamentablemente también algunos funcionarios muy valiosos que participaron del monitoreo electrónico hoy en día no forman parte de ese equipo dentro del ministerio verdad que es experiencia valiosísima que se debe mantener en el país entonces eso es importante que sepan todos los costarricenses la empresa siempre está para ayudar y ayudarle al país nosotros tenemos una vocación de servicio y siempre vamos a estar para colaborar en este país entendemos cómo funciona la política entendemos cómo funciona ese tipo de mecanismos que se utilizan para justificar algunas acciones de una u otra forma verdad lamentablemente ensuciando cuando se ensucia un nombre cuando se habla en contra de una empresa no se habla solo de la empresa sino de todos los colaboradores de todas las personas honestas que trabajan día con día para sacar este país adelante y eso es lo que es la empresa servicios públicos de heredia una empresa de gente sumamente valiosa que todos los días trabajamos y nos esforzamos para aportarle lo mejor de nosotros a este país y eso es lo único que pretendemos con con estas intervenciones de poder limpiar el nombre de la empresa y de todos los que en ella trabajan gente humilde gente honesta gente transparente y gente de bien y como te digo siempre hemos estado y estaremos en adelante en lo que se nos necesite para ayudar a este país claro nosotros como ONG la única en Latinoamérica dedicada a velar por los derechos de los empleados de libertad de Costa Rica yo este en muchas ocasiones nos referimos a la empresa de servicios públicos por lo que decía el Ministerio de Justicia cuando ustedes tuvieron un acercamiento a nosotros como ONG y nos explicaron todos los pormenores quedamos realmente sorprendidos como debe estar un montón de costarricenses sorprendidos escuchando todas estas inquietudes con sus respuestas obvias claras concisas para mí la empresa de servicios públicos de media dio un buen servicio al país no fue la única empresa que quiso ayudar al país eso es totalmente falso y lo vemos por las declaraciones del señor ministro tampoco es cierto que se bajaron los costos al 50% eso es totalmente falso verdad y el señor ministro pues le ha mentido a los costarricenses y a la prensa y también verdad pues ha querido este indicar verdad que la mayoría de dispositivos electrónicos cuando no funcionaban era culpa de la empresa que daba el servicio que ya vimos que es totalmente falso ahora si ustedes como empresa de servicios públicos de media le están dando un servicio a un país sea Costa Rica o cualquier país de Latinoamérica y se dan cuenta ustedes como empresa que el monitoreo electrónico no está funcionando o sea ustedes pusieron todo el servicio y todo pero el monitoreo electrónico tiene todo apagado ustedes como empresa que fueran hecho lo fueran reportado o fueran mencionado esta situación vamos a ver para entender un poco mejor la pregunta te refieres a a fuera del servicio o dentro del servicio no digamos voy a poner este voy a poner este ejemplo tengo privados de libertad que trabajan en un centro semi institucional de Guadalupe donde hay una sede de monitoreo electrónico donde dice que eso está apagado desde la semana pasada no hay nadie trabajando ahí de hecho no le permiten ingresar limpiar porque no hay ningún funcionario monitoreo electrónico monitoreando nada o sea está totalmente desconectado y a mí me preocupa eso sí claro claro de hecho eso eso es muy lamentable porque como te digo si se hubiera sido transparente la población es diferente pero se dijo que todo iba a estar listo para el 8 de marzo y en realidad no fue así al 8 de marzo prácticamente que no había ni un solo dispositivo sustituido y al parecer porque eso no lo sabemos ni lo puedo afirmar continuamos con la entrevista a personeros de la empresa de servicios públicos de Heredia vamos a retomar lo que yo iba a decir anteriormente la ONG costarricense asociación ayudando al privado da la certeza y da la fe que hay más de mil dispositivos desconectados de los viejos porque todavía no se han colocado a estas mil personas los nuevos entonces es una gran cantidad de personas que siguen sin los dispositivos electrónicos nuevos vamos a retomar algo es una gran y absoluta mentira indica la empresa de servicios públicos de Heredia de que el país haya ahorrado el 50% de los costos como lo dice el ministro de justicia y paz don Gerald Campos es también totalmente mentira indica la empresa de servicios públicos de Heredia de que si quisiera hacer algo por debajo de la mesa donde todo fue totalmente transparente y se le indicó al señor ministro de justicia en una reunión que lo hiciera público y aquí están los personeros de la empresa de servicios públicos dando estas declaraciones tan importantes definitivamente el país con la tecnología de la empresa Raxa se ha retrocedido al 100% a mi parecer la tecnología no es la la que dicen los medios de comunicación o la que dice el gobierno y el ministerio de justicia a la prensa o a los ciudadanos en general es una tecnología que pienso yo que es más mala más baja y que aparte de eso los dispositivos electrónicos son casi desechables con cables lo que no pasaba con la empresa de servicios públicos de heredia está pasando ahora con Raxa que tanto ha defendido el ministerio de justicia y paz vamos en esta oportunidad a hablar con don Gabriel que nos tiene unos datos importantes don Gabriel buenas tardes hola muy buenas tardes don Rafael bueno anteriormente se hablaba un poco del tema de la migración que creo que quedó ese tema ahí sin responder concretamente bueno una migración de este tipo es algo complejo no es algo que se puede hacer en 15 días la empresa de servicios públicos de heredia con personal que tenía capacitado en todas las herramientas y con todos los procesos que había que hacer para garantizar calidad en la migración en la última migración se tardó total más de dos meses ¿por qué más de dos meses? porque hay un proceso previo de preparación donde se preparan todos los datos se hicieron múltiples pruebas con los dispositivos de todo tipo inclusive recorridos por todo el territorio nacional don Guillermo que nos acompaña que también ahora puede ampliar el tema él es el ingeniero experto en ciberseguridad y en la parte de telecomunicaciones participó de todo este proceso de pruebas entonces nosotros cuando ya hicimos las instalaciones ya habíamos hecho toda una revisión y todo un aseguramiento de calidad no solamente del funcionamiento y la operación del dispositivo sino también de la información o los datos migrados de cada uno de los portadores para que cada dispositivo que instalábamos el monitoreo se estuviera dando en condiciones correctas o sea que estuvieran bien definidas todos los parámetros de monitoreo que requiere cada privado de libertad como es su zona de ubicación y etcétera ¿verdad? por supuesto el Ministerio de Justicia es el que certificaba que los datos estuvieran bien pero aquí más que todo lo que quiero indicar es que una migración es algo complejo por eso no es algo que se pueda resolver en 15 días o improvisar aparte de todos nuestros esfuerzos siempre van orientados a mitigar cualquier tipo de riesgo sabemos de que somos probables de la tecnología de que no tenemos responsabilidad sobre el monitoreo pero si tenemos que ser responsables y mitigar cualquier riesgo de funcionamiento operativo del dispositivo por eso todos los dispositivos que entregamos para instalación siempre se entregaron en perfectas condiciones y los mismos funcionando perfectamente ¿verdad? otro dato importante Rafael es el abastecimiento de dispositivos bueno la SPH en la última mejora tecnológica que hizo se comprometió a mantener un stock de 500 dispositivos a nivel nacional para cubrir siempre la demanda del Ministerio de Justicia y para cada una de sus unidades de seguimiento entonces eso también digamos nos satisface mucho porque siempre estuvimos claros de que no había este una un riesgo con respecto a un cambio o un reemplazo de un dispositivo que se necesitara dar en cualquier parte del país o inclusive en las oficinas centrales teníamos un equipo de soporte destacado 24-7 para atender cualquier solicitud y soporte local también ¿verdad? entonces esto es muy importante porque los dispositivos pueden ser vulnerados en cualquier momento o puede haber una alerta que implique que una unidad que está no en el área metropolitana si no fuera del área metropolitana se tuviera que desplazar a donde el privado de libertad me refiero a una patrulla o una unidad de la policía penitenciaria o de la fuerza pública y ellos contaban con su stock para poder ir y atender y darle un buen servicio al privado de libertad también ¿verdad? que termina siendo el usuario final del dispositivo cuando monitoreo electrónico le indicaba a ustedes que había un dispositivo fallando ¿ustedes se dan cuenta cuántos días o meses tenía ese dispositivo de estar fallando? ¿cuánto tiempo había mandado una alerta para ver ese dispositivo? sí claro digamos en el momento que nosotros recibíamos una notificación de análisis de un dispositivo nos pedía un criterio técnico una revisión del mismo el personal en sitio teníamos unos tiempos de respuesta para atender y verificar entonces nosotros lo que hacíamos era aportarle un informe o le aportamos un informe a la entidad de monitoreo electrónico ¿verdad? para que ellos lo usaran como base en cualquier proceso judicial que tuviera la persona ¿verdad? por ejemplo nos traían un dispositivo que había sido vulnerado entonces nosotros hacíamos todo un diagnóstico y un proceso de pruebas y aportábamos la información de soporte técnico ¿verdad? para que el oficial o la persona encargada de monitoreo pudiera dar respuesta a cualquier entidad judicial en cualquier proceso que se encontrara cualquier privado de libertad claro, claro estamos en una entrevista con personeros de la empresa de servicios públicos de Heredia don Guillermo Meléndez tengo entendido que era bueno que es uno de los funcionarios que más involucrado en lo que es ir a diferentes lados ¿verdad? a ver los dispositivos electrónicos ¿tengo entendido? ¿nos puede hablar un poco? Sí, correcto claro don Rafael un placer así es mi persona estuvo digamos fue la persona encargada yo era la persona encargada de hacer todo el proceso de pruebas antes de salir a producción como vino decía mi compañero Gabriel estuvimos más de dos meses recorriendo el país de extremo extremo probando que el dispositivo funcionara de manera correcta que se conectara a las redes celulares del lado costalicense del lado panameño del lado de Nicaragua porque es importante mencionar que el dispositivo que nosotros mirábamos tenía la facilidad de que se podía conectar a las redes celulares de otros países los países vecinos por ejemplo Nicaragua y Panamá si una persona estaba muy cerca por ejemplo de la frontera con Nicaragua y había mejor señal del lado nicaragüense que el lado costalicense pues se conectaba a las redes celulares de los operadores en Nicaragua lo mismo sucedía con el lado sur del país que se conectaba en las redes de Panamá luego de eso pues realizaba visitas cuando bien nos decía como bien nos decía Gabriel cuando el cuando el ministerio de justicia en este caso el área de monitoreo nos indicaba que tenían problemas con un dispositivo en alguna zona específica pues nosotros hacíamos visitas en conjunto o sea nosotros íbamos en conjunto con la policía penitenciaria a buscar o tratar de localizar a esa persona y nosotros en mi caso hacíamos las pruebas para ver por qué el dispositivo no funcionaba de manera correcta ahí si era que no existía cobertura celular en la zona en algunos casos era que la persona no tenía energía eléctrica en su casa pues entonces no había forma de que pudiera cargar el dispositivo entonces por ende el dispositivo permanecía apagado en otras pues que los lugares o las residencias quizás eran muy grandes como algunos casos que tuvimos que los lugares de residencia de algunas personas que tenían el beneficio eran muy muy grandes y presentaban algunos inconvenientes entonces teníamos que decirle al ministerio cómo tratar de solucionar eso técnicamente instalábamos varios dispositivos que se denominan los beacons para tratar de solucionar eso igualmente hacíamos visitas en conjunto para capacitar al personal del ministerio de justicia en este caso a la policía penitenciaria para enseñarles cuáles eran las mejores prácticas cómo hacer el cambio del dispositivo de una manera correcta esa era parte del trabajo por ejemplo que yo realizaba en campo qué importante qué importante saber que una empresa como servicios públicos de heredia donde según el ministro no quiso ayudar al país este trabajó duramente por dar un buen servicio hasta capacitar a personal fuera de su empresa como el ministerio de justicia y paz y los del ministerio electrónico para que se hiciera un buen servicio al país y que se manteniera monitoreado como se debe a las personas que están con medidas judiciales o alternativas como lo son los dispositivos electrónicos yo realmente estoy muy satisfecho con estas aclaraciones que ha hecho la empresa de servicios públicos de heredia realmente creo que se ha generalizado grandes mentiras a la prensa y al público en general al costavicense que al final es el que paga de su bolsillo todas estas contrataciones y contratos y que se le ha mentido porque realmente viendo las cifras que nos dio don Daniel Vargas con respecto a la compra de este los dispositivos electrónicos y la cantidad mínima en dólares verdad que realmente no era nada este vemos como los costos no bajaron de 17 dólares y resto a 5 eso es totalmente mentira verdad vemos que la diferencia era muy poca verdad no como lo ha dicho el señor ministro de justicia que los costos bajaron el 50% que la tecnología es mejor cuando sabemos que se ha hecho un retroceso en la tecnología porque no es la mejor y que aparte de esto verdad este ha quedado un gran sin sabor para todos los costavicenses donde esta empresa no se preparó para poder tomar el control de la migración y donde se han presentado serios problemas no solo con los cambios de dispositivos viejos por los nuevos sino que los nuevos no están funcionando del todo y hay más de mil personas sin ser monitoreadas realmente queda la gran duda si se monitorea en tiempo real a las personas si realmente esto es una realidad debemos de investigarlo debemos de solicitarle al estado costarricense a lo que es la asamblea legislativa poder crear una comisión que pueda investigar esto que si realmente toda esta situación ha sido transparente para mí que un ministro salga en televisión mintiéndole al pueblo diciéndole que los costos bajaron un 50% para mí es grave para mí es grave que un ministro de justicia y paz minimice que no importa que los aparatos estén apagados que ellos los mantienen monitoreados como si los aparatos no están dando ninguna señal no se puede controlar una persona con una llamadita por teléfono porque quien sabe donde puede estar entonces son muchas cosas verdad que uno lo deja con un gran sin sabor el único buen sabor de boca que me ha dejado hoy esto es que he visto la transparencia el gran esfuerzo de una empresa que le ayudó al país durante muchos años y que quisieron enlodar ensuciar y echarle los trapos sucios como lo fue a la empresa de servicios públicos de Heredia muchas gracias don Rafael por el espacio y que damos a sus órdenes para cualquier otra aclaración que necesite claro que el señor les bendiga les guarde somos la asociación ayudando al empleado y estábamos estábamos en una entrevista con los personeros de la empresa de servicios públicos de Heredia que el señor les bendiga y muchísimas gracias igualmente que estés muy bien gracias 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 gracias